Un joven inmigrante se recupera milagrosamente tras haber sido atropellado por un conductor que se dio a la fuga y que aún no ha sido arrestado, casi un mes después del incidente ocurrido a la salida de un club nocturno en Charlotte, Carolina del Norte. Para mí la verdad es que es un milagro porque para lo que me platicaron los doctores, todo lo que me hicieron, lo que tenía, sí fue mucho. El incidente ocurrió la madrugada del 3 de marzo en el estacionamiento de este club nocturno ubicado en la avenida Independence Boulevard, al sureste de Charlotte, cuando Ismael Vidales Vázquez, de 24 años, salía del lugar en compañía de un amigo. De repente sentí el golpe y ya sentí que pasó el carro encima de mí y ya nomás de repente perdí el conocimiento. De acuerdo con el reporte de la policía de Charles Mecklenburg, el conductor del vehículo arrolló intencionalmente a Vidales Vázquez debido a una discusión previa y luego huyó de la escena. Íbannos pasando y pues nos quedamos viendo yo y mi amigo a ver qué estaba pasando y nomás de repente se acabó todo y empezamos a caminar para el carro. Vidales Vázquez dice que él no tuvo ninguna discusión, pero que antes del atropello hubo una pelea en el estacionamiento de la cual él no participó. Y yo creo que la persona esa quiso atropellar a otra persona y pues me tocó a mí la mala suerte. Vidales Vázquez se recupera en un centro médico tras haber sido sometido a varias cirugías debido a las fracturas y lesiones que sufrió. Me rompió la cadera y me alcanzó a, con el peso o algo, me alcanzó a cortar el hígado, que era el problema más, creo que más grande que tenía por dentro. Y las dos puso una rodilla, también me la dañó. El joven mexicano aún no puede moverse, pero los médicos le han dicho que podrá volver a caminar. Vidales Vázquez no tiene familias directas en Carolina del Norte, por lo que sus primos han pedido ayuda al consulado de México en Raleigh para que les ayuden a tramitar una visa humanitaria para su madre, de manera que ella pueda venir a cuidarlo durante su rehabilitación. Queremos primero que esté bien, que se recupere aquí, pues que hagan justicia, que encuentren la persona que lo atropelló y que se haga responsable o no sé, pero que no se quede así. Los familiares de Vidales Vázquez sienten impotencia, porque la policía no ha realizado aún ningún arresto, casi un mes después de ocurrir el incidente. Por no traer placas, te meten a la cárcel por tres meses o por cuatro meses y terminan deportándote, y ahorita no han podido hallar una persona que atropelló. La policía de Charlos Meclemore informó a Mundo Hispánico que el caso está siendo investigado y que pronto habrá novedades respecto al sospechoso. Reportando desde Charlos para Mundo Hispánico, Eloy Tupayachi. ¡Gracias!